Habilitamos que se realicen actos protocolares, no actos culturales, ni ceremonias, ni carmés, ni fiestas tradicionales en nuestros centros para sexto de escuela, tercero de liceo, sexto de liceo o tercer año de UTU, cuando dije tercero de liceo también es de UTU cuando culminan los ciclos educativos y cambios de abanderado, cumpliendo estrictamente protocolo, uso de tapabocas, distanciamiento y recomendación de que se haga como ahora, al aire libre, lo cual ayuda mucho y el clima lo permite. ¿Y la presencia de familiares? Bueno, pueden estar las presencias de familiares en la medida que se puedan cumplir los protocolos, es decir, el distanciamiento al que hacemos referencia, el uso de tapabocas, también pusimos el control de cada uno de los asistentes con identificación de cada uno para atender alguna circunstancia y poder identificar en el caso que pase. ¿Se va a quedar a criterio de cada centro de estudio teniendo en cuenta la capacidad locativa? Exacto, hay centros educativos que tienen muy buena capacidad locativa, hay centros educativos que nos constan y ya nos han llegado algunos anuncios en ese sentido, han conseguido clubes sociales, canchas deportivas y los van a hacer ahí, o otros que lo están haciendo con presencia solo de los estudiantes o en lugares donde hay estricto protocolo, por ejemplo los teatros, en el interior, por ejemplo los actos de graduación de maestros y de profesores se hacen teatros. Gracias. 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 Gracias.